con permiso, con permiso de la presidencia, con permiso de la presidencia, compañeros y compañeras, compañeros, compañeras, yo estoy, yo estoy el senador, si hablo así porque ya me faltan dos pendientes y ya no puedo hablar, no puedo pronunciar más palabras así, que se entienda bien, porque ya estoy viejito, yo soy el senador, tú, tú me lamentarías, así me llamo yo, tú me lamentarías, pero bueno, ahorita que estamos aquí, todos en el senado, estamos presentes porque, porque tenemos muchos dictámenes, dictámenes que sacar, ahorita traje a colación, la colación, la caña, las mandadinas, las narancas, este, y los dulcecitos, pero esto es para las potadas, entonces ahorita no, pues no me lo traje a colación, a colación, porque mi partido traición nacional, traición, traición nacional, me dice, eh, senador, tú me lamentarías, vaya al estrado, digo, pues no traigo nada escrito, no traigo nada escrito, tú subete al estrado y a ver cómo le haces, ahí tienes que decir, pues, pendejada y media, lo que se te oculta. Entonces, traje a colación mi bolsita de, mi molote, mi bolo, y, eh, teje unos dictámenes, dictámenes que, pues tenemos que sacar aquí a solución, sí, a solución, porque esto se está terminando, se está terminando este, este día y, y, y ustedes, los de Morena, no queden, no quieren hacer nada, no quieren hacer nada, no quieren, no tienen voluntad ustedes. Nosotros en, 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 en tradición nacional, en tradición nacional, si tenemos voluntad, tenemos mucha voluntad, porque, de hecho, yo he puesto miles y miles de dictámenes, mira, aquí está uno de mis dictámenes, que yo aquí he puesto en la cámara de senadores, uno de mis dictámenes, aprobado, no, acá tengo otro de mis dictámenes, mira, otro de mis dictámenes, y como estos dictámenes, pues, he subido muchos, he hecho muchos, 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 pero, pero, pues, no, 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 no nos quieren hacer caso, ahorita me acaban de informar, este, precisamente, ahorita me acaban de informar, que la Suprema Corte de Justicia hizo justicia a lo que nosotros, a lo que nosotros, mi bancada de acción de tradición nacional hizo, echaron para abajo ese caprichito de su presidente, de Andrés Manuel, lo echaron para abajo, porque, ya es anticonstitucional, institucional, lo que la Guardia Nacional quiera pasar al ejército, ya dijo nuestra querida, este, ministra, que no, que no, no pasa, no pasa, no va a pasar, y no pasará, entonces, estamos muy orgullosos, muy orgullosos de, de esos, este, magistrados, que nos ayudaron a, a que esto no pasara, no, porque no pasa, porque no va a pasar, y ya no pasó, entonces, tres magistrados, que están con ustedes, dijeron que sí, pero los otros ocho, dijeron, no, entonces, estamos muy orgullosos, muy orgullosos de, de esos, este, ocho magistrados, que, que nos apoyaron, y en el dictamen que aquí pusimos, que esa ley, o esa iniciativa, o como le quieran llamar, era un peligro para México, lo acaba de, 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 ratificar, ratificar ahí la Suprema Corte, y estamos muy contentos por eso, pues, se los dijimos aquí, entonces, que hacemos, pues, seguir nosotros, pues, el camino que vamos, porque vamos bien, y lo que estamos haciendo aquí en el Senado, es por México, para México, para los mexicanos, ahora, lo más importante que está pasando ahorita, y que queremos, queremos, en mi partido Tradición Nacional, es que se decida hoy, el dictamen, eh, hoy, del INAI, que demos, que demos a ver quiénes son, pongan nombres ustedes, ustedes pongan los nombres de los que quieren que sean representantes, de, 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 ni, 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 o sea, ustedes pongan los nombres, como quiera, todo lo que ustedes hagan, nosotros lo vamos a rechazar, todo lo que ustedes hagan, lo vamos a rechazar, no vamos a probar nada, pero nomás pársela de pedo aquí, entonces pongan los nombres, porque les voy a decir una cosa, eh, vamos a decir una cosa, y se lo vamos a repetir, hasta el cansancio, hasta el cansancio, eh, eh, Senador, no se bule de mí, porque hablo así, me faltan dientes, y se me sale por ahí, el, el aire, eh, este, ¿qué dicen que estaba caballona? Ah, sí, ya me acordé, gracias, con el chonol y al falva, pues aquí está la caballana, eh, entonces, eh, quiero decirles, voy a echar la voz, porque así me dijeron en la línea, eh, que tienes que gritar, y como yo, y así me dijeron, eh, tienes que gritar, fuerte, 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 que gritar fuerte, mmm, nosotros vamos a estar aquí, el tiempo que sea necesario, aquí, el tiempo que sea necesario, vamos a estar aquí, ya sea que pasen segundos, que pasen horas, que pasen días, que pasen semanas, que pasen meses, años, no importa, no importa, aquí vamos a estar nosotros, nosotros vamos a estar aquí, permanecer aquí, hasta que ustedes saquen a todos sus candidatos para el INAI, como quiera, los vamos a rechazar de uno por uno, pero aquí vamos a estar nosotros, no nos vamos a movernos chatos de aquí, ¿por qué? Pues porque así me dijeron que tiene que gritar, entonces, el chiste es hacer psico, psico aquí, hombre, en el Senado se ha vuelto un chico de traición nacional, y yo, su senador, tú me lamentarías, ¿está para eso? Para apoyar, para apoyar a mi gente, a mi partido, traición nacional, entonces les digo de una vez, porque no hay voluntad de ustedes, si hubiera voluntad, alguien que levante la mano, levante la mano, si hay voluntad, mira, ve, caballona, mira, ni una, ni una, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que no hay voluntad de parte de ustedes, de parte de nosotros si hay voluntad pues escucharlos, escuchar los nombres, si queremos nombres, queremos nombres de los que ustedes quieren en el INAI, ¿sí? Porque yo iba a meter a mi, yo iba a meter a mi, pues pues, ya no se pudo, queremos nombres, pongan nombres, porque yo iba a meter a uno, pero ustedes ya me dijeron que no, entonces pongan nombres, aquí vamos a estar los días, las horas, la semana, los segundos, los años que ustedes quieran, pero aquí vamos a estar, aquí está mi partido, aquí está mi toda mi gente de traición nacional, y de aquí no nos vamos a mover, así de fácil, así que, pues para toda la gente, este, gracias, 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 este, senadora, gracias, presidenta, esto es todo por mi parte, yo soy el senador, tú, tú me lamentarías.